Tomó las tablas del testimonio y las puso en el arca. Un gesto profundamente simbólico describe hoy el libro del Éxodo. Armada la morada, la tienda del encuentro donde Dios, en su presencia salía al encuentro de Israel, Moisés hace un arca, es decir, un cajón. En el cajón pone las tablas del testimonio, es decir, esas piedras donde estaban grabados los diez mandamientos. Luego lo adorna y lo lleva al centro mismo de la tienda del encuentro, separada por un cortinado como signo de la presencia de Dios. Y todo esto Moisés lo hace no porque se le ocurre, sino que dice el libro del Éxodo porque Dios se lo ordenó. ¿Qué? ¿Dios necesita que nos hagamos imágenes sensibles, que tengamos gestos que recuerdan su presencia? Él no. ¿Vos y yo? Sí. Y por eso Dios quiere quedarse y acompañar a su pueblo en el peregrinar hacia la tierra prometida a través de esta tienda, a través de este arca, a través de estas piedras grabadas. Sí, Dios quiere obrar de esa manera porque nosotros humanos necesitamos esas maneras para encontrarnos con Él. Y esto es del libro del Éxodo, del Antiguo Testamento. Y es bueno recordarlos porque nuestros hermanos evangélicos nos dicen a nosotros los católicos que somos idólatras porque estamos llenos de imágenes. Para nada somos idólatras. Idólatra es aquel que adora un pedazo de piedra, de yeso, una pintura como a Dios. Nosotros los católicos no hacemos eso. ¿Cómo el arca de la alianza era signo del amor y la presencia de Dios? Para nosotros un crucifijo o una pintura nos recuerda esa presencia de Dios y por eso adoramos a Dios que en esta imagen se nos hace cercano. Es bueno tenerlo en cuenta. No es algo que inventó la Iglesia Católica, es algo que está presente en el Antiguo Testamento, es algo que Jesús y las primeras comunidades cristianas también tenían presente en nuestra vida. Pero es algo que siempre supone conversión. No idolatría frente a imágenes, sino adoración a través de medios sensibles que nos ayuden a encontrarnos con el invisible. ¿Toda una actitud de adoración te animás?